Dragita, está con nosotros hoy en Habla Deportes. Don Marlon, leyenda, ¿cómo vas, señor? Hola, Juan Salvador, Sergio, muchachos, buenos días, cordial salud. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la vida? ¿Qué anda haciendo? ¿Está en Manizales? No, 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 ando aquí en Medellín. Medellín, Medellín. ¿Cómo va esa vida del estudio? ¿En qué se está preparando? Que por ahí lo veo cada tanto en redes sociales. No, ya hice las licencias, las que están avaladas por la Federación Colombiana de Fútbol y ando por aquí en Medellín. Ya, ya tranquilo, descansando ya con la familia, ya no tiene pinta de cara del estrés de futbolistas, es más cuando se le volaba, se le volaba. ¿Aló? ¿Se cerró? A ver. ¿Se perdió el audio? Hola, Marlon, a ver. ¿Nada? Se fue el audio de Marlon. Se le fue el audio a Marlon. ¿Será que...? No, pero no tiene el micrófono cerrado. A ver. ¿Nada? ¿Será que entras y sales otra vez? ¿Otra vez? Entras y sales, por favor, Marlon. Gracias. Listo. Firmen a Marlon, se te echa de menos. Ganemos ese día. Firme, Marlon. Este man se metió duro en el corazón de la gente. Sí, sí. Merecidamente. Ese gol de Santa Fe fue una locura. ¿Esa fue semifinal de la Sudamericana? Sí, la semifinal de Sudamericana. Sí, la semifinal de Sudamericana. Fue el mejor lateral derecho del año en el continente. Hola, Marlon. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Ya con una vida más tranquila después del fútbol y con la familia, que bueno, a recuperar un poco el tiempo. Sí, sí. Así es, Juan Salvador. Así es. ¿Serio? Bueno, Marlon, preguntarte por el fútbol colombiano en general, pero bueno, puntualmente por Índor de Barranquilla. Me imagino que ya fuera del fútbol tienes la oportunidad también de ver muchos más partidos, como has visto al equipo. Porque acá en la ciudad te recuerdan mucho. Es más, para algunos no ha llegado todavía tu reemplazo desde que te fuiste del equipo. Verdad, verdad. O sea, no digo mentiras. No, la gente lo dice. Lejos, yo lo digo. Yo confirmo eso totalmente. Yo creo que después de Haider Palacio, un buen tiempo ahí, más o menos Haider Romero, no había llegado un lateral derecho, que hiciera olvidar a este man. Este man jugaba mucho y se conectaba con Samuel y se hacía lo curado. Marlon? No, pues para responderte, la verdad es que viendo lo necesario, lo necesario, pues al Junior siempre, porque le hago demasiada fuerza para que le vaya bien. Y sí, sigo, sigo los partidos. Estoy enterrado de cómo está el nivel de los jugadores y más o menos uno ahí que podría apuntar. Y bueno, uno ya desde otro punto ve cosas diferentes. Uno cuando era jugador se enfocaba mucho en el trabajo personal y en el equipo de uno. Y normal, y lógicamente cuando iba a los jugadores en el rival, pero ya en otra faceta analizaba un poco más a profundidad. Marlon, un saludo, Brainer Arteta. Gracias por la invitación con Habla Deportes. Marlon, ¿por qué cuesta tanto llegar a Junior a sentarse, rendir y terminar siendo figura como lo fue usted? Y que es muy querido por la afición en un equipo incluso que estaba lleno de jugadores de la región Caribe. Y usted como paisa rindió y que incluso la gente hoy dice que usted es uno de los mejores negocios en la historia de Junior. Recuerden ese cambiazo, Dolosa va a Medellín, Marlon viene acá Junior. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo vivo muy agradecido con la gente de Barranquilla. La verdad es que para mí fue muy grato y fue algo sorprendente para mí, para mi familia. Las presentaciones de cariño de todas las personas. Ya se lo había dicho a Juan Salvador en otra ocasión. Y no, agradecerles a ustedes por la invitación. No, yo creo que para nadie es un secreto y lo dice todo el mundo, Junior es un equipo diferente en Colombia. Junior es algo totalmente diferente en absolutamente todos los sentidos. Y bueno, cuando llegué a mí también me costó la adaptación. Yo llegué en el 2017, en el segundo semestre, con el profe Julio. Yo llegué al principio me costaba mucho desde la parte física, porque digamos que también a, no sé si decir avanzada, porque a los veintipicos ya uno es viejo. Entonces yo llegué a 30 y me costó. Y una vez me adapté el profesionalismo, las ganas y el deseo que tuve, me ayudaron mucho. Y lógicamente pues el acompañamiento de todos los entrenadores que pasaron, de todos los compañeros que estuvimos en un gran nivel y que hicimos campañas memorables. Y que estuvimos ahí a puntico de ganarlo la sudamericana. Y eso hemos quedado pues en la historia del equipo. Y bueno, ese es mi mayor, ¿qué te digo? El más grande dolor que tuve en Junior fue esa final. Después fueron muchas actividades, lógicamente. Pero yo creo que es eso, el jugador que llega a Barranquilla y que es profesional, que se enfoca en su trabajo, en hacer las cosas bien. Por ahí puede tener malos partidos, pero la gente nota cuando te entregas en la cancha, cuando das tu vida dentro del campo por la camiseta. La gente lo nota y entonces ese cariño se ve reflejado en la calle cuando te dan esas manifestaciones. Marlon, y también la mentalidad supongo, porque llegar a Barranquilla, usted lo conoce, es una plaza muy difícil. La hinchada es muy exigente. La prensa, nosotros me incluyo, somos exigentes porque es uno de los equipos grandes de Colombia. Jugador que llegue con una mentalidad no muy fuerte acá, de pronto trastabillea, como se dice. Sí, 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 pero eso es un complemento. La cabeza del jugador, todo va complementado, desde su preparación, desde su cuidado personal, el alimentarse bien, el cuidarse, el estar enfocado en su trabajo y no desviar el camino. No voy a decir que tiene que ser un santo, pero sí tiene que enfocarse en su trabajo, mantener un peso adecuado, una buena hidratación. Y todo eso va siendo un conjunto de cosas que van a hacer tu mente mucho más fuerte después a la hora de la competencia. Seguramente vas a marcar diferencia, porque en Barranquilla sacas diferencia física, estás bien preparado, eso no cabe ninguna duda. Y en Junior, testigo que hay excelentes profesionales que te pueden ayudar a potenciar tu rendimiento muchísimo, muchísimo. El profe César Gaitán es un tipo demasiado bueno. Bueno, ahora no sé cuál será el preparador físico de Farías, pero sí veo ahí por las redes y por lo que hablo con el profe. Él está siempre ahí y es un tipo que, por lo menos a mí, debo agradecerle aquí públicamente, me ayudó demasiado en mi preparación, en mi enfoque, en los días que tenía que descansar, trabajaba con él y era un trabajo profesional y entonces eso ayudó a que las cosas me salieran mucho mejor. Lógicamente siempre había partidos regulares, malos y bueno, uno tenía que estar preparado para afrontar siempre el siguiente partido, el siguiente objetivo. Marlon, ahora que estás en esta versión de estudiando y que ya te graduaste para ser entrenador, ¿cómo sería un equipo de Marlon Piedradita? O sea, ¿qué técnicos tienen influencia en lo que tú tengas en un orden táctico? Estamos viendo a tu compañero Sebastián Viera, que está a punto de ascender. Yo me imagino que todos estos alumnos de Comezaña Algo van a tener en manejo de grupo y muchas cosas así, ¿no Marlon? Usted dijo el nombre de la persona en la cual casi todos, o por lo menos yo, bueno, yo voy a hablar porque... Como que nos vemos, no sé si reflejados, pero sí aprendimos mucho. A mí me llamaba la atención que en una reunión jurídica dijo, a mí ninguno de ustedes me ha traído el análisis de un rival. Y a mí me quedó eso sonando. Y yo nunca se lo hice, pero yo lo hice en casa con el cuaderno y nunca se lo entregué. Tengo muchos análisis de rivales, de cuando me tocaba enfrentar a un jugador muy, muy bueno, mano a mano en un partido, veía, me metía y buscaba y buscaba y anotaba y anotaba y anotaba. Y bueno, ese es un entrenador que a mí por lo menos me marcó muchísimo. Y eso ya es una, digamos, avanzada por su manera de ser, por su manera de entrenar, por su manera de plantear los partidos, porque, no sé, muchas experiencias vividas con él que a mí por lo menos me marcaron. Te voy a contar una cortica, un partido que íbamos 3-0 abajo en Barranquilla contra Tolima. Y el rol le dejó un balón a Johandri Orozco, después cogió Marco Pérez y nos hizo el 3-0. Y yo, Dios mío, y yo físicamente ya estaba liquidado. Y yo, uy, ahora va a coger este señor, nos va a matar, me va a sacar. Y cuando llegamos al camerino fue todo lo contrario. Como que nos transmitió esa tranquilidad, como siempre nos dijo qué estaba pasando, qué debemos corregir, organizó todo, un par de movimientos ahí, y entramos al segundo y ganamos 4-3. Entonces, esas cosas que uno como jugador no ve y que después ya uno deja de jugar. Y, uy, si yo me acuerdo cuando Julio hizo esto y esto y esto. Entonces, todas esas cosas a uno lo marcan. Y ya para contestarte la pregunta, ¿cómo sería un equipo mío? No sé, como eran jugadores. A mí me gusta los buenos jugadores. Bueno, laterales, te buscas un Lucho Díaz por ahí. Empiezas a darle circulación. Un equipo ofensivo, me imagino, de Marlon Pedrarita. Con mucha intensidad. Sí, 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 sí. De mucho manejo de la pelota. De otros. Y yo, cuando jugaba Harland por la derecha que interiorizaba y me dejaba toda la banda. Cuando jugaba Harland por mi banda, de pronto me ayudaba mucho. Y pues yo tampoco era mi principal característica, pero yo atacando a los rivales y haciendo ahí la sociedad con Harland, con el Lucho. Cuando interiorizaba, yo interiorizaba. O sea, había muchas, muchas alternativas ofensivas que se trabajaban lógicamente. Con el chino también. Tenías una conexión brava por ahí. Con el Lucho Grau también hablábamos mucho. Y cuando uno habla de fútbol, uno está en la concentración hablando de fútbol. Claro, al otro día entras y ya tienes toda la cabeza, todo el plan, no es si no ejecutarlo. Muchas veces se da, otras veces no. Y bueno, esto va a ser parte de eso. El otro día, el otro día estaba hablando con Lucho Grau. A vez en cuando pegamos una llamada. Y me dice que es muy importante el equipo que se queda y no viaja. O sea, el que no viaja con el grupo, se tiene que quedar con la misma intensidad en el entrenamiento en casa para estar listo en cualquier momento. ¿Eso es cierto, Marlon? Totalmente, totalmente. Yo recuerdo una vez, bueno, me la bajaron a seis después de la final con América por allá. Y yo sabía que iba a dejar de jugar un mes, un mes pasado. Bueno, voy a tener que pelear de abajo de nuevo. Pero siempre fue duro, siempre fue difícil, siempre fue ganarse el puesto era duro. Eso era competencia siempre, siempre. Yo lo veía así. Yo tenía compañeros que, sí, compañeros con los que disputaba el puesto. Y yo decía que si yo apagaba el ojo, chao. Y yo metía intensidad todos los días de los entrenamientos. Todos los días trataba de llegar primero y último. Y cuando no viajaba tenía que entrenar durísimo e igual cuidarme. Así el equipo no estuviera en la ciudad. Y para eso también estaba muchas veces el profe Lucho Grau ahí hablando. Vamos a darle, vamos a trabajar, vamos a entrenarnos. Porque no sabemos en qué momento nos toca la posibilidad. Y en junior se necesita de todo. O sea, aparte, cuando no te ponen, cuando te ves por ahí rezagado, la cabeza trabaja mucho. Y es lo que decía el compañero ahorita. Hay que ser fuerte la cabeza hasta cuando no se juega. Porque si te pones a hacer mal la cara, a bloquearte, después no te vas a entrenar bien. Y después cuando te toque, tu imagen es la que queda ahí en el metropolitano mal. Ahí el metropolitano, nosotros decíamos el metropolitano. ¿Te castiga o te premia? Así de sencillo. Si te entrenas mal, allá te castiga y no vas a tener piernas para responder y vas a quedar mal. Y si te entrenas bien y sos profesional, el metro y la gente te va a premiar. Y esa era una de las coincinas de nosotros. Y teníamos gente grande que estaba siempre encima. Mateo era uno que, al que veía relajado, lo apretaba duramente y no comía de nada. Porque era un referente y porque era un tipo muy grande y muy importante en la institución. Y yo recuerdo una vez al chileno, Mateo, le dijo, no, 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 aquí hay que correr y aquí hay que meter. Y el chileno desafortunadamente por ahí no se recuperaba. Y por encima, dale, 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 recuperate. Todos teníamos que estar enfocados porque era de todos. Ahí dice, cobraba el premio, lo cobramos todos. Y el chileno cobraba un poquito menos. Entre el que quería plata, lo que quería cobrar. Es así de sencillo. Es sencillo en ese sentido. Y bueno, no sé ahorita cómo esté la situación. Yo me imagino que sí. Yo me imagino a un Jimmy ya a un cantillo con toda la experiencia y con todo el recorrido. A un carvaca ni se diga. Apretando a todo el mundo. Didier. Bueno, dale, todo el mundo en puntica de pie. Todo el mundo preparado. Todo el mundo aquí, obviamente, no faltaba el que llegaba por ahí trasnochado y las cosas. Pero eso se lo cobraba el entrenamiento. El que llegaba trasnochado no jugaba o cuando jugaba se notaba. Lógicamente. Y muchas veces ni cuenta se daba la gente, ni el entrenador ni nadie. Pero el cupo no miente y el metropolitano tampoco. Después llega el fin de semana, las piernitas no le daban. Claro. Apretaba bastante, ¿ah? Claro. Te he apretado un montón. Te he apretado un montón. O sea, era un grupo de gente seria. Por ejemplo, el otro día hablando con Julio me decía que lo que James Sánchez empujaba también era una locura. Porque lo ponía a jugar por derecha y también tenía mucho compromiso con James Sánchez, que le sacó hasta mucho mejor de lo que jugaba. Sí, sí, total, total. No, es que había gente con mucho sentido de pertenencia por la institución y nos dolía. Porque si bien yo no era de la región, yo ya después de un cuarto de años, yo ya me sentía de allá y a mí me dolía. Y estaba peleando, era lo mío. Yo quería, no te recuerdo, yo quería renovar un año terminando y yo quería renovar y seguí jugando a Junior y seguí. Y yo necesitaba del equipo para pelear y estar disputando finales y poder estar jugando y tal. Porque si mi compañero no está en el equipo que está, pues que me van a renovar a mí. Esto es un conjunto y cuando uno piensa en conjunto, cuando uno piensa en equipo, lo individual se va a potenciar. Y cuando uno piensa en lo individual, por encima del equipo, no va a dar. Eso sí está claro y cualquier jugador te puede decir lo mismo, cualquier jugador te puede decir lo mismo. Te busca salvárselo, por ahí vas para abajo. Entonces yo necesitaba el equipo y había que apretar al que tocar. Yo recuerdo a usted una vez a un mundialista, el Mudo Rodríguez, le dije, no, 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 señor. Aquí recuperate, papá, hay que jugar. Así, gente, ese tipo era para el frente. Sí, Marlon, siguiendo esa línea, porque... Es una clase de sentido de pertenencia, una clase. Precisamente quería ir por esa misma línea, porque por lo menos hoy los titulares de Junior por la banda son dos jóvenes. De la casa, pero son dos jóvenes, Navia y Jefferson Moreno. Tú como un lateral que te destacaste mucho, ¿qué consejos, aparte de los que ya has comentado, porque ya has mencionado varios, podrías darle a este par de jugadores para que también marquen diferencia en este Junior y puedan ser igual o más recordados que tú en un futuro? Yo lo que veo es que son laterales preparados físicamente demasiado bien. O sea, como que se enfocaron únicamente en la parte pica, porque son rápidos, fuertes, potentes, van bien arriba. Y después con el balón les cuesta. Es mi percepción. A mí me molestaba cuando yo jugaba y un exjugador que es periodista o lo invitaban a una charla de estas, empezaba a criticarme o a criticar a mis compañeros. Es mi percepción, ahora que estoy de aquí, quiero decirlo con absoluto respeto. Yo veo que están físicamente muy bien, pero que con el balón tienen que, no sé si mentalmente, meterse en la cabeza y decir, no, yo juego mucho fútbol y yo necesito jugar fútbol. Si se enfocan en tirar un buen centro, como lo hizo el chico allá en Barranquilla para el gol de Oaxaca. Ahorita en Ibagué nuevamente tuvo la última, tuvo para tirar un buen centro y pateó al arco con el borde interno y el balón se le abrió y entonces hay que tomar una buena decisión. A mí Lucho Grau me decía, cuando llegué y tomé una buena decisión, que eso es lo que marca la diferencia. Usted puede ir muchas veces y puede ir 20 veces y no hace un pase de gol, no hizo nada. Pero va dos o tres y un pase de gol o un gol y ya hizo lo que era. Entonces tienen que ir y tomar una buena decisión, ir a hacer una buena asociación, tienen que asociarse bien, hacer buenos pases, tocar bien la pelota, hacer buenos movimientos, entender más el juego, que físicamente está muy bien, pero tienen que entender más el juego, dónde están las ventajas, dónde pueden sacar provecho de esa parte física en la que ya están muy bien. Yo creo que tienen que enfocarse más en jugar al fútbol, en jugar el juego, en entender el juego, porque yo creo que toda la experiencia que tuvieron en la B, en el Barranquilla, físicamente les ayudó muchísimo. Yo los veo muy bien preparados, pero en la parte del juego, en la parte de la pelota, creo que les falta un poquito más. Por ejemplo, vuelvo y menciono a Teo, era un partido cualquiera y el tipo estaba ahí como falso nueve y se arrimaba y me decía, por aquí está el partido, Denis, que me voy a tirar a la derecha, dale. Por aquí fue pa, 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 ese gol. Y así era. Pero entonces ahí, Marlon, hace falta entonces también compañeros que lo guíen por eso, ¿no? Para que entender el juego, es decir, un vaca o un chalanda. Exacto, o sea, como que ven, muévete por aquí, sube por este lado, ¿no? Sí, 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 sí. A los vacas son tipos que entienden muy bien el juego. Didier entiende demasiado bien el juego y yo lo veo hablando y así era cuando yo estaba con él. Él hablaba y son cosas que por ahí la gente no ve, pero él hablaba, organizaba, dirigía dentro del campo. Cariaco ya es un tipo que ya tiene muchísima experiencia. No sé si vaya a jugar mañana con el tema de los extranjeros, no sé cómo se maneja eso. Enamorado es muy buen extremo, demasiado buen extremo. Pues yo, con un extremo de esos, yo como lateral, le sacaría el provecho necesario. Pero eso ya hace parte de la inteligencia de juego del jugador. Entonces digo que estos laterales de ahora, Edwin Herrera me encanta cómo juega, porque si usted lo interioriza, él juega por banda, cuando está interiorizado media distancia, de los goles, eso es lo que tienen que buscar ellos. No siempre ir por fuera, si enamorado está por fuera, él debe ir por dentro. O si enamorado se mete por dentro o ir por fuera, tirar una pared, una asociación. Muchas cosas que uno como jugador tiene que analizar. Y estos chicos están muy jóvenes, tienen toda su carrera por delante. Pero tienen que aprovecharla ya, estar en Junior, eso es ya. Porque si no, después Junior los presta y se puede, no pasa nada. Total, total. Pero no otro. Y usted que estuvo en Junior y en Once Caldas, conoce el tema de la altura, que a Junior le golpea físicamente o mentalmente a veces. Ahorita teníamos aquí un debate con Sergio. ¿Qué tanto le puede afectar la altura a Junior en Manizales? Analizando este partido que se viene el día de mañana. ¿Y cómo cree usted que Junior puede hacer para contrarrestar al local, al blanco blanco y tratar de llevarse la victoria? Aquí acordándome que cuando íbamos a jugar a Bogotá o a sitios de altura, nos daban mucho juguito de remolacha. No sé si ahorita les han dado jugo de remolacha. Hay que preguntarles a ver. Pero bueno, hablando más ya del juego y de la interpretación que le puedo dar yo a lo que podría pasar, yo siempre he dicho que Junior es un equipo muy grande y que Junior, esa concepción que tienen de que nos dejaron meter a los ocho y aquí somos jodidos. Esa concepción, yo no sé si es errónea o qué. Lo que pasa es que a mi manera de verlo, lo que pensábamos nosotros era que nosotros teníamos la obligación siempre a los ocho, o sea, teníamos jugadores para estar primero o segundo, siempre, terceros y mucho. O sea, no podíamos bajar del tercer puesto nunca. Que nos costó por momentos, sí. Había torneos que nos costaba mucho porque estábamos en Libertadores, en Sudamericana. Entonces era complicado. Ahorita Junior no tiene esa condición. Con los jugadores, con la nómina que tiene Jimmy Chara, bueno, ahora no está Rafa Pérez, están esos jugadores que están lesionados, pero con la nómina no es para que ningún Junior de ningún año esté luchando para entrar a los ocho. Esa es mi concepción personal, incluso la manifestaba cuando estaba en Junior. Y nos costaba jugar en Bogotá, nos costaba jugar en Manizales. Ahorita mis últimos años de carrera enfrente a Junior con el once y ganamos con una pelota parada, pero siempre Junior tiene jugadores que desequilibran en cualquier momento. Lo que te puedo decir del once es que tiene jugadores muy buenos también. También tiene jugadores desequilibrantes que marcan la diferencia. Barrios está muy bien, ahorita está volviendo bien. Dairo siempre hay que tener cuidado, ¿no? Dairo lo ve ahí cuando la cámara está caminando y descansando, pero cuando la cámara pone él, usted siempre lo ve corriendo. Alejo García me encanta cómo juega, tiene buenos defensas. El rayo lateral derecho puede ser muy bien. Y bueno, yo creo que va a ser un partido muy, muy mano a mano, muy mano a mano. Ojalá a su niño no le cueste, ojalá hayan tomado mucho jugo de remolacha. Ojalá no le cueste. Yo creo que cuando Junior saca la casta, cuando su jugador está bien, cuando su estrella, yo lo digo así, las estrellas están bien. A mí me tocó en Manizales con Junior. Íbamos perdiendo y lo volteamos 2-1. Y estaba Borja. Y me fui por allá al ataque, le saqué un balón atrás, ganamos 2-1. Hice el primero y después sinistrosa el segundo. Ganamos. Un sábado carnaval. Estos son finales y bueno, Junior tiene esa concepción que dejaron meter a los 8. Bueno, ahí en los 8 es jodido. Así que yo creo que va a ser muy parejo, muy parejo, muy parejo. Y está bien. Si bien ahorita viene con unos resultados negativos, pero a mí me parece que por momentos juega muy bien. En Cali tuvo para ganar. Se paró muy bien, jugaron bien. Contra una América, bueno, no lo veo tan bien como en el todos contra todos. Pero bueno, este grupo está bien, bien parejito. Marlon, líder total. Este man era capitán del equipo también sin tener la banda. A veces la utilizaba también. Pero me llama poderosamente la atención que has destacado el juego de Teo en la manera como tú jugabas. O sea, puede ser Teo de los jugadores más inteligentes que compartiste, los más cracks. Porque es que me parece que hablaste de cómo juega, de cómo habla y cómo es un líder dentro del equipo. Entonces eso me llama poderosamente la atención, Marlon. Sí, a mí siempre me han preguntado, cada que un amigo o la gente me pregunta cuál es el mejor jugador con el que has jugado. Que es tu compañero. Y yo digo, uff, yo voy a jugar tú en el exterior. Entonces yo puedo decir por los que voy aquí en Colombia. Y el mejor jugador es Víctor Aristizábal. Ese tipo era fuera de serie. Y Teo. Teo. Porque si te pones a ver, no era, Teo por ejemplo, no era el más rápido de todos. Y ahorita supuestamente los jugadores rápidos son los que valen plato. Sí. Supuestamente. Balón. Y a mí me llamaba la atención, era que habían partidos que se venía para el lado mío. A menos que por aquí está el hueco de ellos. Y por aquí íbamos a hacer daño. Y yo no sé si era que iban de Comensaña y Comensaña le decía que él se iba para allá y bueno, vamos a jugar por aquí. Aquí en el Atanasio mismo, aquí cerquita. Cogimos una vez y me tiró para este lado. Papá, hicimos una doble parada. Pam, pam. Me la dio y la crucé allá. Ganamos. Así el golazo, claro. Porque no me hacía mucho baile. Le dieron este día. El golazo nacional. Y además, ese equipo de ellos le dio buen palo nacional. Sí. Aquí en Barranquilla y allá en... Sí, y a Cantelio hizo un golazo también. Sí, es verdad. Es importante. Y creo que te pulió también como jugador tener un jugador como Teo al lado, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Como Teo, cuando llegó el chino, lo que pasa es que eran jugadores que pasaban demasiado... Entendían muy bien el juego. O sea, jugar... Un buen jugador no es el que hace una gambeta, sí, es el desequilibrante, el que marca diferencia. Pero un buen jugador que entiende el juego. Yo, por ejemplo, veo a Luis Díaz que cuando yo llegué, él también estaba llegando a Junior. Y ahorita ya no juega solo extremo. Como en el Liverpool, va de 9 y hace una división para adentro y entiende el juego. La selección entiende el juego. Entender el juego es muy importante. Pensar dentro del terreno del juego es muy importante. No esos jugadores que son así rápidos y locos y vos los ves y este, ¿por qué no? O cuando tienes que dar un pase, no hay que tomar la decisión correcta. Por eso hay que pensar. Y este tipo de jugadores marcaban diferentes. Arlan, por ejemplo. Lento, pero tenía la cabeza como dos pasos más adelante que el rey. Sebastián Hernández, ¿no? Es que teníamos un equipo, James. Una banda. Era una banda que tenían. Y tenían futbolistas, como dice Marlon, que entendían muy bien el juego. O sea, era muy fácil adaptarse. Y Marlon era uno de los que también entendía el juego de manera muy sencilla. O sea, había gente grande en el equipo. Había una experiencia y concentrada. La última, porque no hemos hablado de otro que también era líder, Viera. ¿Cómo ve a Viera de técnico? En su momento lo imaginabas como técnico hoy en día. Yo me imagino también Marlon con Viera ahí hablando. O sea, en un cuerpo técnico. O sea, Marlon ahorita va a ser de los técnicos que van a irrumpir en el fútbol colombiano. Ojalá, por favor, que necesitamos renovación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, sí, te escuchamos. Todo bien, seguro lo llaman mientras se reengancha la vaina. Todo bien. Hola, hola. Todo firme, te escuchamos. Todo firme. Hola, hola. Todo firme. Que mientras lo llamas, mientras se reengancha otra vez el teléfono. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ok. No, Sebastián. Nosotros empezamos a hacer una... El estudio de la AFA. Nosotros concentramos juntos y hacíamos por internet todo. Y ya se veía ya, aparte que Sebastián es un líder nato, un líder positivo nato. Y bueno, ahí yo veo que está con el padre. Es que también era entrenador allá en Perú. Está con Marrugo, un gran amigo mío también, jugué con él en el Medellín. Y son jugadores, eso, que entienden el fútbol. Y Sebastián, pues imagínate, tantos años en el fútbol. Los arqueros que son como que los que para mí más se nutren de absolutamente todo porque son los que tienen el panorama del juego siempre. Y bueno, y todo ese liderazgo, toda esa garra de los uruguayos, yo veo que se la impregna a los jugadores. Yo cuando lo voy a dirigir y luego celebrar un gol o le hizo una foto por ahí haciéndole el gesto testicular a, no sé, sea un jugador o algo así. Y después, toda esa garra y todo ese coraje y toda esa fuerza que imprime él, seguramente está bien trabajada desde el punto de vista futbolístico por él y por su padre. Pues Marlon, para nosotros, como siempre, un gustazo escucharte aquí en Habla Deportes. Qué bueno, tengo ganas de ver a Marlon como entrenador. En una charla, ese man debe ser lo más motivacional también y hablando de cómo hay que ser ordenado. Y sí me imaginaba que el tema de Julio había tenido bastante influencia en ti. Agradecerte aquí en Barranquilla los comentarios, el mejor lateral de la historia. Ese sí que tenía sentido de pertenencia. Marco Capo, Marlon Capo, Marlon le hizo un golazo nacional. Los recuerdos son enormes. Y yo creo que también Marlon Piedraíta tiene su espacio en la ventana de campeones. O sea, ese man hay que hacerle las huellas en algún momento. Sergio, pero lejos, totalmente. O sea que cuando venga para acá, no se preocupe, amigo. Prepara los zapatos, pedicure. Le quitamos los zapatos y vamos a dejarle los pies ahí en la ventana de campeones porque es más que merecido, Marlon Piedraíta. Bueno, Salvador, muchas gracias por tus palabras, por la invitación, para ti, compañeros. Y por supuesto, pues para todas las personas que siguen en Habla Deportes. Un cordial saludo para todos y ojalá por allá nos veamos en cualquier momento. Hasta aquí lo esperamos. Fuerte abrazo a la familia. Marlon Piedraíta con nosotros. Siempre espectacular la nota con él. Un tipo con un sentido de pertenencia, con un cariño a Barranquilla, de cómo lo hablaba. Admirando mucho el juego de Teo Gutiérrez, ¿no? Como que me llamó. Siempre de las anécdotas, recordaba a Teo. Teo, no, que es Teo. Me decía que se venía aquí a la banda el juguito de remolacha. Esa buena, la del juguito de remolacha. Esa buena como Michael Ortega, que tenía jugo de remolacha todo el día por la casa de Atatado. Mire que él decía que Teo apretaba. Él decía que apretaba a todos. Se apretaba al Mudo Rodríguez, a Matías Fernández. Dos jugadores, uno mundialista y con recorrido en Europa como el Mudo. Fue un fracaso aquí, pero más por el mismo Mudo. Pero que Teo lo apretó. O sea, habla del sentido de pertenencia de Teo. Y también a Matías Fernández, un multiganador, multicampeón, al que también apretó en el buen sentido de la palabra. No, aquí tienes que jugar y tienes que...